Estamos en presencia de un accidente de tránsito, un señor que estaba trabajando, cumpliendo con su función, terminaba de cargar agua e iba hacia la tarea que tenía que destinar y lamentablemente sufrió este accidente de tránsito donde perdió la vida una nena de corta edad. Fernando Dehesa, ¿cuál es su nombre? Un joven trabajador de 21 años, recuperó su libertad el día lunes pasada cerca del mediodía, después de haber nacido detenido más o menos 5 días, recuperó su libertad sin perjuicio de la prosecución de la causa, donde se establecerán las responsabilidades de tipo penal e inclusive podrá haber también algún reclamo civil donde será responsable evidentemente no solo mi cliente, señor Dehesa, sino también la cooperativa donde prestaba trabajo, la compañía de seguros que declaró el seguro del camión. A Fernando Dehesa, desde el punto de vista penal, la imputación es homicidio culposo, en los términos del artículo 84, última parte del código penal, más lesiones graves culposas. ¿Qué le contó él de lo que ocurrió ese día? Él contó que de ninguna manera, cometió de ninguna manera imprudente, llegó a la esquina, vio a las nenas, las nenas estaban jugando con otra bicicleta, no estaba hablando por teléfono como por ahí se comentó, y bueno, estas chicas en este juego, no quiero adelantar opinión, se produjo este encontronazo donde cuando él circulando por Teniente Ibañez pretende doblar por Intendente Peña, ahí se produce el encontronazo y como lo vuelvo a decir, lamentablemente una menor de edad pierde la vida y otra está en situación delicada. Mi cliente me dice que él estaba conduciendo con toda la tranquilidad, en todas condiciones, no solamente no ha hablado por teléfono, los análisis de alcohol y drogadicción dieron perfectamente bien, esos serán los peritos, va a haber una pericia mecánica, va a haber una pericia accidentológica, que determinarán quién tuvo la culpa. El estado de ánimo de él, evidentemente que no es el mejor, porque soportar en un accidente un tipo de esta muerte muy grave, e inclusive no ha encontrado la solidaridad necesaria, en donde prestaba servicio, porque no lo quieren dejar trabajar más, es decir, también corre serio riesgo de perder su puesto de trabajo.